Grupo de Oro Presenta Fue al filo de las 15.30 horas cuando en el C4 de Morelia se recibió la alarma de que al interior de la tienda departamental de Soriana del Río se encontraba un artefacto explosivo. De inmediato se realizó la movilización policial y militar, cuyos efectivos acornaron el área y tras realizar una evacuación de clientes y empleados, procedieron apoyados por canes detectores de explosivos y un equipo molecular a revisar el interior y el exterior del inmueble hasta confirmar casi una hora después de que todo se debió a una falsa alarma. Con información de Isaac Manuel Reyes Maza, Agencia Cuadratín